mmm para que me vaya a ir el video vale, listo, yo estoy de consigo uno oh, también tienen el pequeño, o mándeme ese pequeño, como quiera no, mejor mándeme el mío vale y los talquitos bueno, claro que que les metraba, pero si mándeme una cajita nada más y que les metraba ese talquista si señora y ya nada más, nada más por ahí listo, vale, listo señor vale, listo ma vale, listo ma ahora, ahorita nada más miren si usted está pagando a la noche no, eh como que chuch tostados ay no, no traen algo en que no no, no, así, más bien más de un salchichón de esos por tu mano cerveceros pero acá no, acá no dejan entrar creo no, no, no más de nada más bien ahorre para cuando yo vaya llevan todo eso se va a escuchar vale, ma vale, ma no, 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 no no, no, no no, no, no esto ma, no, 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 no bendiciones ¿Johan ustedes una máquina de ver si tiene que aprender a hacer salión? No, no. Ahorita no sale todo, si se hace eso tranquilo. Ahí se lo habrá. ¡Hitro! ¡Johan es con él! ¡Viene vestido! ¡Qué es niña! ¡Presa! ¡Tení bien! No, 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 no. Tómele una foto a eso. Ya, para el sentido de ir a su efectivo también. Tómele, no, 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 no. Teniendo, no, no, no. Así, usted lo tiene ahí, ya lo he metido. No, 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 no. ¡Ja, no! ¡Shh! 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 ¡Drop! Un poquito. 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 Un poquito.